Voy con mi brother, David, es mi primera comisión en vivo, carnal. Toda la gente de mi amigo Charlie, les voy a contar algo de mi amigo Charlie que aquí me encuentro conmigo. Tú eres muy bueno para mí, es para ganarme. Mira, hay un chavo, hay dos morros que son los más disciplinados. José Carlos, hermoso, Carrera y Charlie. Son dos cracks de disciplina, pero el más disciplinado en alimentación, ejercicio, y siempre con el ambiente cordial, ameno, es mi amigo Charlie, es un divino, un vato, yo creo que el doble, él y Sergio nos llevan el doble, triple en años de carrera, en giras, conciertos, shows. Pero este es una estrella de la televisión, eres un galán de televisión, tan papísimo. Además, oigan, el lunes se empieza a grabar. El 6 de noviembre, les tengo una sorpresa. Todavía pronto la vamos a confirmar, se está cocinando muy bien. Es exclusiva, muchachas, tigas y niños, mi amigo te la van a dar. Sí, mi niña, no, pero son unas hermosas de seguir a este amigo mío adorado. Yo no dijiste nada con el compachino. ¿De qué dijo? No, eso es pronto sorpresa. Besos, mis hermosas, los dejo con Charlie. Oye, la dieta está medio feyona, ahorita de Charlie, ven el vato. Oh, mi hombre. ¿Veas a usar un pollito con arroz? Gracias, mi niño. Gracias, papi.